Yo les quería dar las gracias por haber asistido a la misa de la media hora. ¡Mi madre lo ha conseguido! ¡Ay, don Pedro! ¡Ah! ¿Sabes que me da miedo limpiarle el polvo a Cristo? ¡No! ¡Ah! 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 Venga el maridito de mi amor a casa Estoy todo ordenado Venga el maridito de mi amor